Saludos, soy Pedro Santiago, coach ejecutivo organizacional y coach de negocios. Pertenezco a la ICF por las oportunidades que me brinda de conocer nuevos coaches y nuevos nichos de coaching. Aparte de eso, aprendo herramientas nuevas para nuestra profesión, afino también mis destrezas y desarrollo mi liderato a través de los comités a los que pertenezco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!